Hola amigos de DistribuidaDN, el día de hoy les traemos un tutorialito que nos mandó la marca Kool ya lo habíamos resolvido pero ahora lo vamos a hacer pausando el video y vamos a dar ciertos tips puntuales que nos han estado preguntando y a continuación dejamos el video sobre el tono 9.9 de Kool y es un balayage en tono platinado Hola que tal, soy Noel Vichis, el técnico más cool, el día de hoy aplicaremos el tono 9.9 de Oxidencial Antes de comenzar hay que asegurarnos de que el cabello no tenga producto, si es así hay que lavar con Kool Color Me Shampoo y eliminar el exceso de agua Aquí hacemos la primera pausa para comentarles que el shampoo Color Me Shampoo también ayuda a que dure más el color en el cabello lo que da una mejor duración y ayuda a que no lo estén lavando tan constantemente entonces también a la larga es para prevenir el daño del cabello Para proyectar el tono 9.9 se decolora el cabello a una altura 9 o 10 Aquí regularmente se usa el cabello el peróxido de 30 volúmenes pero en ciertas ocasiones es mejor con 20, el 30 es un poco más fuerte, acelera el proceso pero también daña más el cabello Otro tip que les vamos a dar en este punto es que nos preguntan mucho cuánto tiempo se deja la verdad es que el decolorante no es por tiempo, es visual y sobre todo depende mucho de la resistencia del cabello ya que si es un cabello muy delgado no se recomienda en etapas tan altas porque se puede llegar a trozar o hacer chicloso, elástico como le llaman, cabello de alambre entonces no se recomienda en cabello muy muy delgado y también hay que ir checando ahí a la resistencia del cabello de que si aguante la decoloración hasta la etapa que ustedes quieren incluso ahí en un pequeño acercamiento se ve que se van un poquito de cabellos porque pues la etapa a la que se hizo este balayage pues si es muy alta se les recomienda algún tratamiento como el que estamos a punto de ver que es el de aguacate de la marca Cool también La fórmula correcta para utilizar el decolorante Change Me es 1 más 3 una medida de decolorante más 3 porciones de peróxido protege el cabello decolorado utilizando Cool Cure Me Reconstructor y Cool Cure Me Repair Lip una vez llegada a la decoloración deseada lava el cabello con Cool Cure Me Shampoo para eliminar residuos utiliza una secadora para quitar el exceso de agua haz una partición de frente a nuca y de oreja a oreja para proyectar el tono plata 9.9 mezclamos 45 mililitros del tono 9.9 más 67.5 mililitros de peróxido de 10 volumen por la temperatura del cuero cabelludo la parte de la raíz se aclara más rápido por eso comenzamos de medios a puntas y posteriormente en la raíz recuerden que generalmente aclara más la raíz es por lo que comenta aquí el técnico que es porque viene caliente vaya así le llaman que viene caliente la raíz en realidad es que es cabello virgen y viene muy nuevo lo cual no está tan pigmentado entonces hace que aclare generalmente más la raíz hay personas que no les pasa así que al contrario como tiene su pigmentación natural o su crecimiento es muy oscuro no les aclara tanto la raíz pero en el 80 90 por ciento de los casos la raíz se debe de aclarar más entonces hay que tener cuidado y poner primero de puntas a medios y al final hasta hasta el final la raíz pues bueno esto es todo el vídeo espero que les haya gustado se los traemos con mucho cariño ojalá que les funcione y vamos a decir algunas cosas que nos han comentado en el vídeo ya lo habíamos subido original ahora lo traemos con ciertos detallitos para que a ustedes les quede un poquito más claro por ejemplo nos preguntan mucho bueno nos dicen nos comentan mucho que la raíz no les gusta a cierta gente lo que pasa es que este tipo de trabajo así es vaya queda la raíz más oscura y el platinado lo que intenta es que luzca pero ahora sí que de medios a puntas nada más así se llama por eso es un balayage este no no es completamente el tono también hay otras personas que nos han preguntado que se les llega a ser un poco verdoso recuerden que cuando se hace verdoso es porque está amarillo de la decoloración generalmente queda muy amarilla en este caso a la chica no le quedó muy amarilla pero hay decoloraciones que por la pigmentación que traen y sobre todo la pigmentación latina que es muy cobriza muy rojiza se les tiende a ser amarillo entonces si a ese amarillo le agregan ustedes un tono 9.11 que trae azul pues por eso es que se hace un poco verdoso hay gente que le gusta verdoso que es muy poca la gente pero la mayoría de la gente no les gusta que quede ese tono verdoso se llama tono no deseado para contrarrestarlo podemos agregar un poquito de cromo rojo que también trae la marca cool o podemos hacerlo tratar de hacerlo con otro tono por ejemplo con el 9.9 que aquí viene en el video ese trae más pigmentación morada no es tanto azul es más violeta y otra cosa es que que el 9.9 ayuda a eliminar los tonos amarillos si el cabello les queda muy naranja pueden intentarlo en vez de usar 9.9 un enemigo natural del rojo que podría ser un verdoso recuerden que el tinte cool está fabricado sobre base verde porque porque son como son tonos registrados cada marca tiene que tener como que una base primordial entonces cool está fabricado sobre sobre pigmento verde por eso sus tonos tienen hacerse más verdosos que otras marcas aquí lo que pueden hacer es usar un 9.11 para eliminar lo cobrizo o lo naranja y les quede más hacia plata aquí cuando queda muy naranja o muy cobre no recomendaría tanto el 9.9 sino más bien un 9.11 o igual 9.11 y mezclarle un poquito también el 9.9 pueden hacer combinación no pasa nada pero si que sean enemigos natural por eso hay que checar bien lo de cual es el tono que contrarresta al tono no deseado que ustedes quieren o al contrario si quieren ustedes llegar a un tono cuáles son los que son compatibles por ejemplo hay gente que me gusta es que me dice que le gusta que se vea verdosito pues necesitaría combinar un dorado con un con un con un natural o con un o con un doble cenizo porque en este caso de cool particular el cool está hecho con base verdosa y pues nada amigos espero que les haya gustado el pequeño plus que le pusimos al vídeo ojalá que les haya servido de algo sin más dudas comentarios háganoslo saber y vamos a estar subiendo o resubiendo también nuestros vídeos que ya hemos subido con un poco de de ayuda para la gente o de dudas que tengan que nos hayan dejado en los comentarios muchas gracias suscríbanse compartan y saludos a a todos nuestros stream muchas gracias y les agradezco y